La selección peruana sigue alistándose para lo que será el duelo del repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022. Ayer se pudo conocer que Claudio Pizarro fue al hotel de concentración del plantel en Barcelona, por lo que el excapitán les dio aliento y también los acompañó a analizar el partido entre Australia versus Emiratos Árabes Unidos. Por esa razón, a través de redes sociales, la Bicolor no dudó en aprovechar el momento para agradecerle al Bombardero de los Andes su sorpresiva visita, que dejó impresionados no solo a los futbolistas, sino también a los hinchas alrededor del mundo. Encuentro con el 14. Futbolistas de nuestra selección peruana compartieron un agradable momento con el Bombardero Claudio Pizarro. Unidos somos más fuertes, arriba Perú, se pudo apreciar en la publicación que realizaron a través de la cuenta oficial de Twitter. Tras conocer que Australia será su rival en el repechaje intercontinental del 13 de junio en Doha, la selección peruana ya piensa en ese partido, y es por ello que este miércoles reforzaron sus entrenamientos bajo la atenta mirada del técnico Ricardo Gareca. Quien regresó de Doha tras ver el partido entre Australia y Emiratos Árabes Unidos. Bajo la dirección de Ricardo Gareca, los 28 futbolistas de la selección peruana cumplieron un nuevo entrenamiento este miércoles en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat. La práctica consistió en trabajos en espacio reducido como también trabajos de definición. Los jugadores nacionales recibieron el apoyo de la afición peruana residentes en España, quienes se acercaron al Centro de Entrenamiento para darle su aliento y pedirles firmas de autógrafos en camisetas. El rival de la blanquirroja en el repechaje intercontinental será Australia, rival al que enfrentará el próximo lunes 13 de junio en el Ahmad Bin Ali Stadium de Qatar.